A los que han estado viendo mis videos del ciclo mitos y verdades Probablemente han notado que abarcan una gran cantidad de temáticas En general, se trata de temas con los que estoy familiarizado Porque se relacionan con mi especialidad profesional O simplemente porque me resultan interesantes O porque tengo algunas ideas o anécdotas para compartir Vamos a hablar muy específicamente de una ciencia que considero que es muy importante Y que ya lo he desarrollado en anteriores presentaciones La geomorfología es una ciencia situada en un lugar estratégico de las ciencias de la Tierra Se ubica en la intersección de varias de ellas La geología, la climatología, la ecología, la pedología que es la ciencia de los suelos La agronomía y en fin, la geografía física y humana Si bien la geomorfología trata del relieve y los procesos que les dieron origen Su comprensión está influida íntimamente por las formaciones geológicas Por los climas, por los ecosistemas, por los suelos y por las actividades humanas A lo anterior se agrega que para completar los estudios geomorfológicos Es necesario conocer las disciplinas agronómicas actuales y a través del tiempo Así como la historia de la ocupación humana o rural del territorio en cada lugar Por eso, para trabajar eficazmente en geomorfología y comprender sus paisajes Se hace necesario integrar todas estas ciencias De todo lo anterior se desprende la dificultad que hay para manejar todos estos elementos Tan variados y heterogéneos simultáneamente Y para poder integrarlos en modelos geomorfológicos precisos, rigurosos y viables Al geomorfólogo profesional se le plantea la necesidad de conocer las bases principales De todas estas ciencias y si fuera posible especializarse en algunas de ellas En mi caso, llegué a la geomorfología a través de la geología y la geografía Fui primero profesor de geografía, luego geólogo práctico y multiesperiente Y más tarde terminé mi doctorado en geografía y mi especialidad en geomorfología En la Universidad de Estrasburgo, en Francia Estas experiencias me permitieron integrar los datos geológicos y geográficos Incluyendo aspectos productivos y de ocupación del territorio También me vi obligado a estudiar con cierta profundidad Las ciencias del clima y los complejos aspectos de la ecología En geomorfología, para analizar un paisaje Es necesario listar y evaluar los elementos relevantes al sitio que es objeto de estudio Luego, estos elementos deben ser sistematizados y relacionados entre sí Para construir un modelo que tenga en cuenta la geografía Y la historia geológica, ecológica y humana del lugar Ese modelo debe ser definido por sus características más importantes Y expresado a través de gráficas varias, incluyendo cortes, diagramas y mapas Uno de los principales instrumentos que facilitan La sistematización y correlación de los principales elementos del paisaje Es la cartografía geomorfológica Este tipo de mapas deben incluir los elementos Que ayudan a elaborar y comprender un modelo apropiado A la zona de cada proyecto emprendido Los principales elementos que deben ser tenidos en cuenta Para realizar un mapa geomorfológico Son los siguientes En primer lugar, el sustrato Número uno, el sustrato Allí incluimos las rocas, el tectonismo y el vulcanismo En segundo lugar, las formaciones superficiales Incluyendo los suelos, los sedimentos superficiales Como dunas, aluviones y coluviones En tercer lugar, las formas Incluyendo las concavidades, las convexidades Las terrazas, las planicies, los taludes Las rampas o glacis Y las escarpas En cuarto lugar, los procesos Erosión, infiltración Formación de manantiales y descargas Y descargas Encharcamiento O sea, waterlogging Salinización, etc. Y en quinto lugar, las estructuras artificiales Y las actividades humanas Una vez que todos estos elementos están inventariados Y geolocalizados Se necesita seleccionar Los que se consideran adecuados Para incluir en una carta geomorfológica Y por ende, en el modelo propuesto Generalmente, debido a la cantidad de información recogida El desafío es lograr que no haya Una acumulación excesiva de símbolos En la menguada superficie del mapa Eso implica que hay que elegir cuidadosamente Casi artesanalmente Los elementos más ilustrativos Que permitan comunicar Lo que se pretende expresar De ese modo se obtendrá Una versión comprensible Del paisaje geomorfológico Que permita imaginar el modelo real Del área cartografiada Una vez que se ha logrado Elaborar el mapa Corresponde describirlo con textos y gráficas Apropiadas Y presentar las conclusiones Para que se comprenda el resultado de la investigación Y eventualmente se las acompañe Con recomendaciones prácticas En los próximos videos Procuraré extenderme en esta temática Que es a la vez importante E insuficientemente conocida Y que en mi caso Me permite compartir experiencias Que he tenido En muchos países Y en varios continentes Durante el transcurso de mi vida profesional ¡Gracias! 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 ¡Gracias!